El Viernes de la 18ª Semana del Tiempo Ordinario Celebramos el viernes de la 18ª Semana del Tiempo Ordinario y la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Cuando parezca que tu vida se hace añicos, el huracán del vacío se apodere de su interior, entonces descubre que tu existencia debe anclarse en la búsqueda de un sentido global con dos alas invisibles, la razón y la fe, y te leve más allá de ti mismo, hacia Dios. En el Evangelio de este viernes de la 18ª Semana del Tiempo Ordinario, leemos el Evangelio de San Mateo. Jesús recuerda a sus discípulos que el que quiera seguirle debe denegarse a sí mismo, cargar con su cruz de cada día y seguirle. Seguir a Jesús es la mejor manera de ganar en la vida, porque como bien dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pidamos a Dios con esta oración de Madre Tresa de Calcuta que nos enseña a aprender a amar. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, sino también nuestro amor misericordioso, igual que el tuyo. Amén. 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 Amén.